Bueno, y ahora que sí, estamos grabando el compacto volumen 1 del sonido Changa En esta ocasión aquí, centro de espectáculos, Late Lolco Aquí está, el cantante de los cantantes Héctor Labo Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Ay, mi ídolo, Héctor Labo Bueno, vengan de mano, vámonos con el mosaico del señor Héctor Labo Y el tema nos dice así El mosaico del señor Héctor Labo ¡Calamón de la Pisa de Baile! Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se borotan Vaya que rimo, eh Cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá ¡Qué bonita, Virgen de Guadalupe! Y muy buena pa' bailar Vamos a bailar la murga de Panamá Los muchachos se borotan Cuando la ven caminar Dando gracias a la Virgencita Un caminado de Guadalupe De Guadalupe Que me tiene tratando Para darnos otra oportunidad Para bailar la murga Esa noche Oye, mamita Con nuestro favorito El mosaico del señor Héctor Labo La murga de Panamá Oye, que sabor, eh Una selva de cemento Y de fiera salvar Para el caí Chabal, Gaby Ya no hay quien salga Loco de contento Donde quiera te espera lo peor Ramón Rojo Malos Un saludo Batocha, la bandota de Crisano Y Catepec Donde quiera te espera lo peor En su mundo Eres fumada y caña Para el esplaz Los morros locos del tropi Un millón por ciento Esta noche Para la organización La mafia Emanuel Joel Martín Alan Junior Aquí están los primos Sánchez Zona Sur Y aunque la gente lo viera Zanatecito de Toluca La bella Y nadie ha visto nada Ahí La, 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 la La salsa A través de sonido La chanda Héctor Labo Soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Aquí están los Crisys Lo mejor Trisys Normal Jacky Mari A ustedes voy a La pequeña Angie Intrusos 16 San Juan Juan Clevo Tlaxcala Con la Tlaxcala 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 Compárenme Criticones Hoy te dedico Mi mejor Tlaxcala 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 Tu amor Es un periódico De ayer Esa noche Para amigos Beto De la 25 de julio De parte de su hermana Sensacional Cuando sal Normita Madrugada Como mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Con amor y sin amor Con amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticia que tú Para su hijo del Morusas Ya yo no quiero leer En su mundo Eres fumada y caña El Nozvi Atracando de Juan y Juan Ya yo me he quedado el cachorro Cuando él era un mucha Colonia Anáhuac Dos cositas que Siempre con su padrino la Y si tú no te cantabas Como mediodía En su mundo Con amor y sin amor Salvo bien perrón Atracando Para el famoso Y con Dios Oye como alba que llevo La pequeña Naomi Y su abuelo El Chopas Y aunque la gente lo viera Pachero de corazón Esta noche Porque nadie ha visto nada Tenga 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 Hector Tenga Yo soy el cantante Y hay una hermana de Manzanero Colonia, Mayigómez O Chagazo, Chicón Changa, Changa Para los carnales De la juera La china Es Smoker Yobas Hoy te dedico Y el noche Con la Cha-cha-cha-cha-changa Compárenme criticones Hoy te dedico Y mejores pregones Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más Procura y a leer Sensacional cuando La Tocada La Man Punto Com Y ambiente sonidero Hugo Filmando el evento de El 40 Libresorio de Pancho Esta noche con Zoronamico Tu amor es un chibonet La Conga Y Ramón Rojo Chachachanga Manormita Para que leer Bando de Cristal Un periódico de ayer Oye noticias que todos saben Ya yo Y Samantha Para que leer La reina de un bizcocho Un periódico de ayer Levantes discos mochos No serviste pa' nada mami Y al zafa con yo Y para que leer Un periódico de ayer Tu eres el diario La prensa Radio Vemba Radio Vemba Hacemos un periódico de ayer La prensa